¿Por qué es importante visitar Tacuné o visitar nuestra empresa? Nosotros realmente diagnosticamos el problema exacto que ocurre en tu vehículo en el sistema de frenos, dándote la solución exacta a tu requerimiento. Segundo, tenemos más de 20 años de experiencia en el sistema de frenos y en el rubro automotriz. Podemos reparar todo tipo de frenos de cualquier vehículo automotriz. Es muy importante la experiencia que tenemos y también los aliados comerciales que tenemos. Nosotros somos distribuidores para Bolivia de la marca de discos de frenos Fremax. Este disco es un disco hecho en Brasil que es equipo original para Porsche, Mercedes, Audi, para la línea europea. Entonces tiene un alto contenido de carbón y al ser equipo original, nosotros entregamos la garantía al cliente de que estos discos no se tuercen fácilmente, si no aguantan grandes temperaturas y manejo extremo. En cuanto a las pastillas, trabajamos con la línea Crick Cerámica, que estas son compuestas de Kevlar, donde muy buenas frenadas, silenciosas, no dejan mucho polvo en el vehículo, en el aro, y eso es un punto muy importante, que también duran varios kilómetros y sobre todo no te dejan chiquitos en el vehículo. También trabajamos con la línea de frenos Hawk, que esta es una línea de muy alta gama, que son hechas a base de ferrocarbón, un frenado top superior al que viene en la línea europea de vehículos de la marca Porsche, Mercedes, Audi, BMW. Entonces nosotros sabemos qué es lo que tu vehículo necesita. Te esperamos en Tacuné para una revisión de frenos de tu vehículo y dejarte un vehículo muy confiable en su manejo.